...para participar en la ceremonia de inauguración de este viaducto. El Jefe de Estado también durante su discurso ha señalado la importancia de mejorar y fortalecer el sistema del servicio militar para formar jóvenes con valores que incrementen las Fuerzas Armadas, pero sobre todo en la tarea de asistir en casos de emergencia a las poblaciones afectadas por algún desastre natural como el que hemos sido testigos en las últimas semanas en diversos puntos del país, en la ciudad de Huánuco, en el Código del Consurso. Específicamente hay que señalar que ya en esa oportunidad el mandatario ha señalado la importancia del servicio militar, de los miembros que puedan formar parte de las Fuerzas Armadas para ayudar en la tarea de mitigación de daños. El mandatario ingresa en estos momentos ya a su vehículo, saluda a la población y ya está a punto de retirarse con destino a la ciudad de Suyana para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Lima. Esta es toda la información que tenemos hasta este momento. Adelante, Estudios Centrales. Bien, muy bien, pues agradecemos a Gustavo Malma, dirigimos al presidente de la República a inaugurar un tomo más de esta autopista que va a beneficiar a las regiones norteñas de La Libertad, Piura y Lambayeque. Yo regreso en cualquier momento con más información. Permiso.